La guerra clon empezado ya Que llegará, se supone que debería llegar este mes Pero todavía no está confirmado Así que habrá que esperar a la transmisión de la comunidad O cuando llegue la información de este nuevo modo de juego Pero lo importante es un comentario que han posteado en Reddit Y dice lo siguiente La reacción de la gente después de jugar con los nuevos refuerzos En el nuevo modo conquista Así que al parecer llegarán nuevos refuerzos con el modo conquista Como digo, a lo mejor esto no llega este mes Por eso lo han retrasado Porque incluirán a estos dos nuevos refuerzos Y claro, esto todo apunta a dos refuerzos en concreto Porque si estamos hablando de que el modo conquista saldrá en el planeta de Geonosis Todo apunta a dos refuerzos Y los únicos serían el Droid Eka Y también los Clon Commando Ya sabéis que hay varios tipos de comando Uno de ellos serían los ARC Troopers Los Advanced Recon Commando Y luego estarían los del Republic Commando Que serían el Squadron Delta Que para mí, mi favorito sería Scorch Dejarme en los comentarios cuál del Squadron Delta es vuestro favorito Y estos serían los únicos refuerzos que podría haber Canónicamente hablando entre comillas En el planeta de Geonosis Porque podrían meter también a los Magna Guardias A los Geonosianos Pero como digo Los refuerzos más característicos O más importantes del planeta de Geonosis O la batalla de Geonosis Son los Droid Eka y los Clon Commando De hecho El juego Republic Commando Empieza con los Clon Commando En la batalla de Geonosis Así que podría ser uno de los atisbos A que tengamos estos refuerzos En Battlefront 2 No solo esto También dejaron pistas hace poco Porque subieron un trailer a Star Wars Galaxy El juego No sé si Creo que sí Que es Free to Play Que es así como que Están todos los personajes Y tienen como ataques Pasando de pantallas Lo jugué una vez Pero no me interesó mucho Pero en el cual Ese trailer Lo que mostraban Eran a los Droid Eka A los Magna Guardias Y nuevos refuerzos Que llegaban a ese juego Bien No solo esto Si queréis más evidencias Ben Walk Hace un tiempo Hace un tiempo Puso en su banner De Twitter La imagen que estáis viendo En pantalla Los Republic Commando De El juego de Republic O sea lo que serían Los Comandos Del Escuadrón Delta Y la verdad es que Puede ser Que lleguen a Battlefront 2 Estos refuerzos Como digo Es una filtración Hay que cogerlo con pinzas No hay que emocionarse Conocemos muy bien A Electronic Arts Pueden salirnos Quien sabe Como nos pueden salir Electronic Arts A ver si con el boom De Apex Legends Pues Hacen bien las cosas Pero habrá que ver Que pasa con todo esto Y también Recordad Que hace bastante tiempo También No se si era un tweet O un comentario Y es que estaban Trabajando En pistolas dobles Y también En robots Transformables Y claro Pues Con estas filtraciones Y todo lo que Está englobando Todo esto Ya sabemos Que con la imagen Que nos sacaron Con el droideka Ese Entre comillas Falso Que eso no se lo cree nadie Pues Todo apunta Que tendremos A los droidekas Y a los clon comando Ya veremos A ver que pasa Con todo esto Pero Sinceramente Da igual Si son los ARC troopers Como si son los clon comando Va a ser muy divertido Usar a esos personajes Porque la verdad Es que Necesitábamos Más refuerzos Y también Se han filtrado Los puntos De la transmisión De la comunidad Los puntos Al que van a tratar Y también Se han filtrado Los puntos De la transmisión De la comunidad No sabemos Si serán Por separado Cada punto O si harán Transmisiones Para cada punto O No lo sabemos Si vendrán Dos En cada transmisión No lo sabemos Pero Una de las primeras Como digo No está en orden Porque es una filtración En la cual La primera es Gestos Y el nuevo Modo de juego Que se refiere a gestos A que tendremos Una rueda De modes Como ya hemos visto En fortnite La cual Podamos elegir El gesto Que queremos Y creo que eso Está muy bien Porque solo podemos Llevar dos Y la verdad Es que Pues está Bastante bien Que podamos Elegir más Y luego Sería el nuevo Modo de juego En la cual Pues ya nos dirán Cuando llegará O cuando Lo tendremos Luego tendríamos El siguiente punto Que serían Los clones Las apariencias Por así decirlo Modificadas O cambiadas De los clones Para que sean Un poco más Canónicamente correctos Y como digo Esto está bastante bien Que los vayan a cambiar Y también tendríamos Otro punto Que sería Anakin Skywalker Y luego La actualización De el elegido Ya sabéis que Pues tendremos Una transmisión Se supone Que tendremos Información De Anakin Skywalker Como siempre Con los héroes Que han sacado Y estos serían Los cuatro puntos A tratar En estas transmisión De la comunidad No sabemos Como lo harán Si lo harán Todo junto O por separado También hay que decir Que al parecer Se ha confirmado Que tendríamos Las armaduras De los oficiales Clon Confirmados Para este mes Como digo Es lo que Están diciendo No se sabe Si llegarán o no Pero al parecer Los tendríamos Confirmados Si o si Pero habrá que esperar A la transmisión De la comunidad Para saberlo Luego también Al parecer También las skins De la 501 Y la guardia de Coruscant También saldrían Con Anakin Skywalker Que ya sabéis Que dije que no Pero puede ser Que si que lleguen Como digo Hay que ver La transmisión De la comunidad A ver Que nos cuentan De todo esto Como digo El calendario De febrero Está bastante mal hecho Así que Habrá que esperar A una confirmación De la transmisión De la comunidad Para saber Todo lo que nos depara En febrero Y más en adelante Así que espero Que os haya gustado El vídeo Suscribiros al canal Si no estáis Nada más Adiós 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 Gracias por ver el video.